Esta canción es… la música la compuse yo y la letra es textual, palabra por palabra, la Constitución del Ecuador, el artículo 57, habla sobre los derechos de los pueblos no contactados y viseas. La Constitución del Ecuador Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible En ellos estará, estará vedada todo tipo de actividad extractiva El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas Hacer respetar su autodeterminación y voluntad De permanecer De permanecer en aislamiento Y precautelar la observancia de sus derechos La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio Que será tipificado por la ley La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio Que será tipificado por la ley El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos Sin discriminación alguna El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos Sin discriminación alguna En condiciones de igualdad Entre mujeres y hombres En condiciones de igualdad y equidad Entre mujeres y hombres La violación de estos derechos colectivos La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio Que será tipificado por la ley La violación de estos derechos colectivo La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio Que será tipificado por la ley La violación de estos derechos inquietarios Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.